Compañeros y compañeras trabajadoras, representantes sindicales electos de los comités ejecutivos delegacionales, subdelegacionales y representaciones sindicales que pertenecen e integran la sección 5, Estado de México del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Felicidades por su éxito obtenido para tener la gran responsabilidad de representar a sus compañeros trabajadores por el periodo 1 de enero de 2022, 31 de diciembre de 2024. Con las facultades que me confía el artículo 76 de los estatutos sindicales, les pregunto y en apego a nuestro marco estatutario de sus artículos 20, 21, 26, 27 y 124, pregunto ¿aceptan cumplir y hacer cumplir el contrato colectivo de trabajo, así como los estatutos que rigen a nuestra organización sindical? ¡Sí, acepto! De ser así, que la base trabajadora se nos reconozca. Caso contrario, que el Comité Ejecutivo Seccional y los trabajadores se lo demanden. Enhorabuena y éxito para todos ustedes y para nuestra organización sindical. Sean ustedes bienvenidos, familia de mi sindical. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.